Carmen Sarmiento nació en Madrid el 30 de agosto de 1944. Comenzó a trabajar en Televisión Española en 1968 donde se dedicó a realizar reportajes en el Área de Internacional de los Servicios Informativos. Desarrolló su trabajo en programas como Informe Semanal, Primera Página, entre 1979 y 1980. Y objetivo en 1981, entre los acontecimientos históricos del siglo XX que vivió en primera persona y trasladó a los espectadores, se incluyen los golpes de Estado en Portugal, Argentina, Granada y Ghana. Fue, además, corresponsal de guerra en El Salvador, Nicaragua y Líbano. Ha entrevistado a personajes relevantes como Yasser Arafat, Fidel Castro o Rigoberta Menchú. En 1984 estrenó en TV la serie de reportajes Los Marginados con la que cosechó premios y prestigio. Esta serie se mantuvo en pantalla hasta 1991. La serie mostraba las difíciles condiciones de vida de los más desfavorecidos del planeta. En 1994 abordó la problemática femenina en el tercer mundo con mujeres de América Latina y en 2000, realizó los excluidos, de similares características que la anterior.